Las Mil y Una Hojas Con Julia Butet En Más Vale Magazine Hola Julia, buenas noches Hola Silvia, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, por suerte, contentos de tenerte otra vez en nuestro Más Vale Magazine ¿Qué tal Julia? ¿Cómo estás? Tanto tiempo Hola Oscar, ¿qué tal? Tanto tiempo, bueno Qué bueno escucharlos Bueno, yo también Bueno, no sé cuándo tengo que hablar, ustedes díganme Por esta cuestión de la tecnología atravesada Arranco Arranco nomás Bueno, bueno, hoy vamos a ver un poco A ver qué es esta cuestión de contarnos cosas Los humanos, ¿no? Contarnos cosas, de eso se trata El tema es así, a lo largo de los años A lo largo de la historia Los humanos fueron buscando distintas estrategias Para narrar hechos Para eso que digo Para contarnos cosas Algunos de los estudiosos Incluso dicen que, bueno, la génesis de la crónica Que de esto se trata La encuentran en la misma Biblia En los relatos bíblicos, ¿no? Ya desde la antigüedad clásica Los relatos homéricos En fin, tenemos una larguísima historia Tan larga como, yo creo Como casi como la historia del hombre Cuando empieza Cuando puede empezar a manifestarse Y a comunicarse con los otros, ¿no? Entonces, de lo que se trata hoy Es de ver cómo se va modificando esto Hasta llegar a nuestros días A donde, bueno, tan importante es este tema Y ver si realmente esta crónica de hechos Es literatura o no es literatura Te quiero hacer una pregunta, Julia Vos lo dejaste en el título de la promoción Y ahora nuevamente como una pregunta Exacto, exacto Vos hablás de las novelas Creo que lo nombramos O lo nombraste como novela de no ficción Exactamente Ahí vamos a llegar Ahí vamos a llegar al final de este breve recuento Que voy a hacer De cómo se van modificando los relatos A lo largo del tiempo Hasta llegar a este momento Tan interesante Después les voy a decir Porque la próxima vez La próxima semana Vamos a hablar de tres o cuatro libros De, que se llaman O que yo lo llamo por lo menos Novelas de no ficción Como para llevar al hecho concreto Esto de lo cual vamos a hablar hoy Entonces ya desde tiempos muy antiguos El relato va adoptando distintas formas Una muy clásica es la que bautizó El periodismo anglosajón Como la pirámide invertida Y era un esquema narrativo Que priorizaba, por ejemplo La presentación de los hechos Según su importancia decreciente Entonces el hecho más importante Lo nombraba al principio Y después iba llegando a los detalles Menos importantes En fin, más secundarios Si se quiere Ahora, con el paso del tiempo Se va modificando este modo de narrar Y se le va dando más importancia Y más relevancia Al relato cronológico Entonces aquí empieza el tiempo A ver, a tener su importancia Entonces, justamente lo que se privilegia Es el orden de los hechos Temporal El orden, qué primero, qué sucede Luego, qué sé yo cuánto Este es el relato Perdón, es a partir de cuándo A partir de cuándo, digamos Se comienza a privilegiar Y esto, estamos hablando De la revolución industrial Más o menos Que es a donde pasan todas las cosas En el mundo, en realidad Ustedes vieron, ¿no? Ustedes vieron que siempre Hay cosas que el día de hoy, ¿no? Digo, en la modernidad Empiezan en esos años Sí, sí Entonces, bueno, ahí es Cuando empiezan a verse Diferencias entre estilos Y géneros periodísticos ¿Cierto? Sí Porque recién a mediados del siglo XIX Fíjense ustedes cómo va pasando el tiempo Y ahí también, influenciado por avances tecnológicos Industriales El signo de la economía y demás Empieza a hacerse la división Cuando digo que se hace la división Se hace la división en los medios De comunicación Y también los seres humanos Los sectores Empiezan a internalizar esa diferencia Entre noticia y opinión Cosa que antes tal vez no era tan determinante Ajá Pero qué interesante Noticia y opinión Noticia y opinión ¿Verdad vos? Fíjense ustedes Los ingleses Porque siempre estamos hablando de Inglaterra En estas cuestiones News and comments Entonces esa viene a ser la primera clasificación Que tenemos Entre los géneros informativos Entonces hablamos De un periodismo informativo O de un peronismo Bueno Es un fallido O un periodismo de opinión ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué me permito decir algo Acerca de este pequeño error O equivoco? A ver Porque a mí A mí al menos Julia Esto de noticia y opinión Me parece tan absolutamente vigente Claro, claro Claro, seguramente Querría justamente preguntarle A algún periodista De los supuestos periodistas De renombre en nuestros medios En cuál de estas dos variantes Ellos se anotan en realidad En las noticias yo te diría que jamás Siempre en la opinión Claro, claro, claro Siempre en la opinión Por eso me parece que viene El equívoco tuyo Seguramente Y además hoy tenemos Siéndonos y no yéndonos Del tema De los dos modos puede verse Tenemos un Un acontecimiento realmente Notabilísimo Para que los periodistas Lleven adelante Y es la maravillosa Locución De nuestra vicepresidenta Del día de la fecha Totalmente de acuerdo Que tiene mucho que ver con Información y opinión Para el primer Tipo de periodismo De información Lo que se Prescribe Clásicamente Es una redacción objetiva ¿No? Ese es el ideal Una prosa despojada Distante Impersonal Con un intento De eliminar Cualquier atisbo De subjetividad Cosa que por supuesto Todo lo que voy diciendo Ustedes estarán Pensando Imposible 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 Tal cual 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 A un asetismo De esa naturaleza Pero de todas maneras Puede tenderse ¿No? Mientras que por el lado Del género de opinión Se pueden Podemos Encolumnar Ahí el editorial La columna La crítica Y el comentario Si ustedes quieren La crónica La entrevista La nota Pueden Catalogarse Como informativos Si ponemos El acento En el En el relato Objetivo De los hechos Pero sin embargo Lo que estábamos diciendo Recién En muchos casos Es imposible Tener una visión Que no sea En algún modo Subjetiva Bueno, por eso Los seres humanos También elegimos Ciertos medios A los cuales Creer O escuchar Y demás ¿Cierto? Siempre En marcas Subjetivas Desde luego Desde luego Sí, sí Es imposible Es imposible Otra cosa Tal como lo estás diciendo Cada uno de nosotros Elige Elige Y selecciona Desde algún lugar Personal ¿No? Exactamente Exactamente Bueno, es imposible Dejar de ser uno Así es Así es En determinado momento Mediados del siglo pasado Más o menos Empiezan a Empiezan a pulular Los manuales de estilo Que surgen en las redacciones De los diarios Y en las agencias de noticias Y hay uno que es interesante Y hay uno que es interesante Un ejemplo Que es el Del manual de estilo Del diario La Nación De Argentina Del año 1997 O sea que es bastante Contemporáneo Este manual de estilo Describe la crónica Como Y aquí Cito textualmente Un género caliente Lo que requiere del periodista Que esté en el lugar Y que sea testigo del hecho Acerca del cual va a informar A sus lectores En esta definición Vemos Que Pone En un importantísimo lugar La subjetividad Del periodista Estamos diciendo Que sea testigo del hecho Que esté en el lugar Que sea testigo del hecho O sea que Estamos Necesitando De la subjetividad De ese periodista Después hay Y a mente Me hace Me hace pensar En los noteros Por ejemplo ¿No? De los canales de televisión Claro Que van Van con el micrófono Y pueden ser bien recibidos Mal recibidos Y son respuestas A esta A esta situación Y son respuestas Es subjetivos Sí, sí Ajá Más cerca de nuestros días En el año 2005 En una novela Un escritor Y es cronista También Mexicano Juan Villoro Que Juan Villoro Yo en algún momento Hablé No recuerdo Si fue en esta radio O en la anterior Sobre una novela Que tiene Que se llama Llamadas De Amsterdam Este Este es Juan Villoro Define la crónica Que me gustó mucho De este modo Diciendo Cuáles son Los géneros De los cuales Se nutre La crónica Aquí lo que vamos haciendo Y que vamos viendo Es esto que yo digo Es literatura No es literatura Aquí vamos viendo Cómo Se va mezclando Los distintos géneros En el relato ¿Cierto? Entonces dice Villoro Dice De la novela Extrae la condición subjetiva La capacidad de narrar Desde el mundo De los personajes Y crear una ilusión de vida Para situar al lector En el centro de los hechos Del reportaje Los datos inmodificables Del cuento El sentido dramático En espacio corto Y la sugerencia De que la realidad Ocurre Para contar un relato deliberado Con un final Que lo justifica De la entrevista Los diálogos Y del teatro moderno La forma de montarlos Del teatro grecolatino Sí Del teatro grecolatino No, no Te quería decir que Te quería decir Disculpame Te quería decir Que esta descripción O esta Esta manera de decirnos Cómo surge la crónica O cómo es Según su manera de pensar Me parece Una interesante respuesta A la pregunta inicial Tuya, ¿no? Claro Claro, tal cual Perfecto Justamente Si estás de acuerdo Julia Por los tiempos tiranos Por los tiempos tiranos De la radio Sí Me parece Que esto Que acabas De contarnos O de leer Repetí el nombre Del escritor Por favor De este Juan Villoro Villoro El mexicano El mexicano Que hace esta Claro Sí Juan Villoro Con de corte Villoro Bueno Me parece Me parece de verdad Un intento de respuesta Nunca es fácil Responder preguntas Tan grandes Tan abiertas Como esta De si eso no es Un género ¿No? Un literario Me parece un Tento más que Más que inteligente Julia Sí Me parece continuar con esto Porque viene muy Pinta muy interesante Perfecto Continuamos Sí Ningún problema Continuamos El jueves próximo Y entonces Después Ya vamos a ver No sé si tienen ganas De chusmear Un poco Hacemos un adelanto De las novelas O no novelas O por lo menos Sí En efecto No novelas De no ficción De las cuales voy a hablar Son La icónica Y primera A sangre fría De Truman Capote Después El adversario De Emanuel Carrer Un francés La etitia O el fin de los hombres De otro francés Iván Llablonca Y magnetizado De Carlos Busqued Que es un argentino Todas ellas Buenísimas Con sus enormes diferencias Pertenecen A este Género Si se lo puede llamar De la novela De no ficción Y con eso Bueno Terminamos Y nos encontramos La semana próxima Si queremos decir algo Antes de que te vayas No sé si estuviste Escuchando Nuestro programa No pude No pude Porque tengo una Tengo una serie De conflictos Tecnológicos Bueno No tengo mi computadora Bueno Te cuento entonces Julia Que comunicamos A todos nuestros oyentes Y por supuesto También a ustedes Que a partir del jueves 18 de marzo Vamos a concurrir Presencialmente A la radio Ah que bueno Con lo cual Estás invitada Si alguna vez Querés participar De manera presencial Y estar allá En vivo En la radio Estás invitada No se lo podemos Decir a Roxana Porque por el momento Ella sale grabada Pero también Por supuesto Está invitada Yo voy a esperar Yo voy a esperar A que Este Me toque La vacuna La vacuna Claro Bueno En ese momento Por supuesto Que me va a gustar Te esperamos a través Del Skype El jueves próximo Muy bien Cómo no Chao Gracias Hasta el jueves Hasta el jueves Adiós